Trinos de mañana, trinos, melodías de mañana que los balcones decoran con sinuosas baladas por raznidos engarzadas. Trinos que son canto y encanto, esencias que con la brisa se alzan en el sol al vuelo, columpiando el horizonte. Trinos del aire persianas, trinos, escapes que bailan, trinos, martillos golpeando, poblando el aire de grana, trinos, el batir de una cuchara, trinos, un frenazo en la esquina, trinos, la lima y el serrucho que bailan contra la chapa. Son textos de Miguel de Asen.